¿Hijas del rey Felipe no son de él? Exigen pruebas de ADN a reina Leticia. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La nobleza española está poniendo en duda la fidelidad de la reina Leticia al rey Felipe, hasta el punto de que exigen una prueba de ADN para certificar que las hijas sean legítimas. Fue su escuñado, Jaime del Burgo, quien puso entre las cuerdas a los monarcas españoles, cuando reveló hace unas semanas que él había sido su amante estando ya casado con Felipe VI. El abogado aseguró esta declaración a través de sus redes sociales, donde incluso publicó pruebas, como una fotografía de la reina y un supuesto mensaje romántico que le habría escrito. Del Burgo también aseguró que la actual monarca había pensado en divorciarse del rey de España y escapar junto a él, el exesposo de su hermana, Telma Ortiz. Amor. Llevo tus pasmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya. Reseña ADN40. Distintos medios locales aseguran que el también empresario es un amigo de la adolescencia de Leticia y que continuó siendo un amigo íntimo por varios años. Palabras de Jaime del Burgo. La verdad saldrá, probada, documentada. A mí me toca contarla y al que se siente injuriado que acuda a los tribunales, que para eso están. Los españoles tienen derecho a conocer quienes nos representan por herencia o elección. Que hay detrás de los focos, la escenificación y la actuación, escribió en un posteo reciente. Él mismo, en el libro Leticia y yo, del periodista Jaime Peñafiel, contó que supuestamente estaban enamorados y que en un momento le pidió matrimonio. Pero todo cambió cuando el entonces príncipe Felipe entró a la vida de ella y terminaron casándose. Del Burgo quedó de lado, no obstante, el abogado ahora reveló que los primeros años de matrimonio continuaba su relación amorosa con la reina Leticia. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la vida.